Con gran éxito se llevó a cabo una edición más del Bass Road Tour en Tierras Potosinas, en donde los recibieron procedentes de León, Guanajuato y estuvieron en una exhibición en el Parque de Morales. Fue la avenida Venustiano Carranza frente a Plaza de los Fundadores, donde más de un centenar de autos deportivos y de alta gama se dieron cita para que el alcalde capitelino les diera el banderazo de salida. Y como lo dice usted Gonzalo, hoy está en San Luis Potosinas. Vienen de León, van a Querétaro, a Quisquiapán, si no me lo recuerdo, terminarán en barra de Navidad y desde luego pasaron ya por la bendición de la capital del Ciro. Es decir, les va muy bien en todo su trayecto, deseo suerte, éxito, la bendición de Dios y el acompañamiento del gobierno municipal. El conjunto de autos salió de la capital potosina rumbo a Quisquiapán, Querétaro, en la segunda etapa de seis, siendo barra de Navidad donde culminara dicha caravana. Por su parte, la directora de Turismo Municipal, Claudia Lorena Peralta, agradeció y extendió la invitación para que la capital potosina siga siendo sede en próximas ediciones del Bass Road Tour. Gonzalo, Mau, muchas gracias por la confianza nuevamente de poder llevar a cabo eventos tan importantes a nivel internacional y que, por supuesto, la sede siempre sea contemplada San Luis Capital y pues estamos ya listos para este banderazo de salida y, por supuesto, para recibirlos todas las veces que quieran aquí en su casa literal en San Luis Capital. En esta décima edición del Bass Road Tour participan automóviles de alta gama como Ferrari, Maserati, Lamborghini, GTR, Audi R y en su mayoría Porsche y algunas ediciones especiales de los antes mencionados.